Aquí Duque, 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 ahí. Jefferson Duque reclamó un nuevo espacio en el universo de estrellas de Atlético Nacional. Sí, en tan poquito tiempo creo que llegué a los corazones de miles de hinchas y por eso les estoy agradeciendo por todo esto con goles y títulos. Al ya ídolo verde le bastaron 47 partidos como titular para empezar a caminar por un cielo de glorias como el que ya atravesaron goleadores históricos como Víctor Uguaristizáfal, Faustino Asprilla y el mismo Juan Pablo Ángel. El padre de Nicol ha marcado 24 goles con Nacional y seis de ellos en finales que le han servido para conseguir cinco títulos con el Rey de Copas. Junior, Santa Fe y millonarios han visto esfumados sus sueños y esperanzas de gloria. Esta vez el azucarero se convirtió en la víctima del goleador que se adueña del universo del 13 veces campeón de Colombia. ¡Gracias!